Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Más de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Dentro de las celebraciones que habrán en este año 2021 hay una muy importante para un sector, digamos, de la intelectualidad, de las ciencias humanas, que es la filosofía, y es el centenario del nacimiento de John Rawls. John Rawls es considerado por muchos quizás el filósofo político más importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, generó una renovación completa de la filosofía y de los debates alrededor de la filosofía política y ha tenido un impacto muy importante en la teoría política, en el constitucionalismo, en el derecho mismo, en la concepción de la justicia. Y para entender y saber quién era John Rawls, hemos invitado el día de hoy al profesor Delfín Grueso, quien es doctor en filosofía, es profesor de la Universidad del Valle y es quizás uno de los mayores especialistas en John Rawls dentro de Colombia. Profesor Grueso, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Buenos días, profesor Carlos Patiño. Buenos días a Punto Crítico y a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Muchas gracias, profesor Grueso. Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Quién era John Rawls? Bueno, Rawls es un portotipo del filósofo norteamericano, si lo comparamos con el filósofo europeo más clásico, súper especializado y básicamente su oficio de profesor de filosofía, ¿no? Y alguien que va escribiendo sobre un tópico muy concreto en un lapso de más o menos 20 años hasta que logra producir una obra que tiene cierto impacto y esa obra se llama Una teoría de la justicia. Después tendrá, voy a decirlo de esta manera muy simple, me parece un profesor monotemático. Primero, de muy poca producción en obra, es decir, no produce un libro por año, como decía alguien un poco burlonamente de algunos filósofos franceses. No, produce, escribe muy trabajosamente y logra escribir y publicar una obra después de trabajar en ella 20 años. La defiende 10 años y la corrige después en 13 años y logra publicarla otra vez, un poco distinta con otro título, y es todo lo que hace. Básicamente es construir una teoría a lo largo de su vida intelectual. Construirla, apuntalarla, corregirla, refrendarla y presentarla de nuevo. Entonces es un autor de dos libros en toda la vida, al margen de ciertos artículos por allí. Todos los artículos por lo común se recogen en esos dos libros. Un libro publicado en 1971, Una teoría de la justicia, y otro libro publicado en 1993, Librarismo político. Y en ambos libros configura una teoría muy trabajosamente construida que tiene un gran impacto porque reactiva, reanima una discusión en torno a la justicia y de alguna forma reanima la filosofía política que a lo largo de los años 60, 50, 60, 70 se había considerado como un campo ya estéril donde no se producía nada nuevo. Este hombre logra activar en torno suyo una discusión y de alguna forma posiciona una agenda que hoy, después de 50 años de publicar esa primera obra, sigue animando, digamos, perfiló un terreno, una discusión en la cual siguen produciendo muchos otros pensadores. Yo creo que respondería de esa manera la pregunta de Kenny John Ross. Digamos, una primera respuesta. Profesor Grueso, ¿cómo un profesor que coincido plenamente por ser parte de mi trabajo académico con usted en que era un profesor bastante monotemático, muy circunscrito, con una producción muy limitada y muy concentrada siempre en su tema de la justicia? ¿Cómo un profesor tan monotemático logra un impacto tan fuerte en la filosofía política y en muchísimas áreas afines a su trabajo? Bueno, lo monotemático lo mantengo, lo sostengo, creo que así es, y lo del profesor también. Pero eso también hay que entenderlo en el contexto de la filosofía norteamericana. Que durante muchas décadas, especialmente en todo ese largo periodo de hegemonía de la filosofía analítica, incluso desde mucho antes, desde la época del pragmatismo norteamericano, siempre fue generando una actitud que podíamos utilizar como anti-intelectual. Es decir, el filósofo norteamericano no suele ser ese intelectual público que es, por ejemplo, el filósofo francés. Y eso en buena parte explica el que un individuo se refugie en la universidad y escriba casi que en principio para sus colegas o para ciertas redes de discusión y de pensamiento y no para el gran público. La forma en que logra impactar es porque reactiva, digamos, yo podría decir esto muy genéricamente, la justicia se instala en el origen mismo de la filosofía política en Occidente con Platón, bueno, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Y había desaparecido eso hacía mucho rato, casi que siglos, y él reinstala la filosofía política en torno a una categoría largamente desechada, largamente en desuso, que es la justicia. Y eso sí causa un impacto porque no se apoya en ninguna teoría del derecho, no es un yus naturalista, no es un yus positivista, no está inserto en discusiones propias de la filosofía política del momento, ni en las discusiones propias de la filosofía del derecho, sino que trae una categoría y trata de apuntalar un modo de sustentar una teoría de la justicia recurriendo a modos de argumentación también largamente desusados, por ejemplo, los del contratualismo. Todo eso genera cierto escándalo, cierto, digamos una sorpresa, porque cómo así que alguien aparece en 1971 hablando como si estuviéramos, por ejemplo, tres siglos atrás, de un modo contratualista, hablando por ejemplo de una teoría que parecía universal, volviendo a la justicia, una categoría que había quedado como una época de Platón. Todo esto sorprende mucho, pero en la medida en que sus lectores y críticos comienzan a meterle el diente a la teoría, una teoría, y eso sí lo caracteriza bastante, es que está menos expuesta a las objeciones más simples que el lector apresurado puede creer que la teoría tiene. Eso es como un rasgo de Ross, es decir, es una teoría que uno cree que es fácilmente cuestionable, criticable, desbaratable, pero desde adentro la ha articulado de forma tal que muchas objeciones que uno cree que le puede hacer, ya están cubiertas. Entonces, yo creo también que en ese proceso hay también algo de paciencia, digamos, o de una cierta demora en la recepción de la obra. Bueno, me explico. En 1974, han pasado solamente tres años, se publica un libro que se llama Reading Rolls, editado por Norman Daniels, donde hay cerca de 25 artículos que desbaratan completamente la teoría. Bueno, la teoría no queda desbaratada. Es decir, las críticas han pretendido encontrar flaquezas, dificultades, y lo que hace el autor es seguir explicando que básicamente sostiene a lo largo de toda esa década que ha sido malentendido. O sea, su producción de esa década es explicar lo que él cree que no ha sido explicado. Entonces, es una teoría que no es tan fácilmente destructible, tan destruida, tan fácilmente desechable. Se vuelve como una especie de algo que hay que meterle al diente con calma. Cierro esta respuesta a su pregunta diciendo algo que me ocurrió como estudiante de Rolls. No de Rolls, sino del autor, tanto en la maestría en Colombia como en el doctorado en los Estados Unidos, y que me sigo ocurriendo como profesor. ¿Qué es eso? Es decir, cada vez, cuando yo leí a Rolls, la primera vez, me pareció un autor fácilmente criticable, fácilmente despachable. Eso lo experimenté aquí, leyendo a Rolls en Colombia, y lo experimenté con compañeros de estudio norteamericanos en los Estados Unidos, y lo sigo experimentando las veces que lo he enseñado, hace rato que no lo enseño. Y es que el estudiante se acerca con mucha suficiencia a una teoría que le parece que es frágil. Y la actitud siempre es crítica, no genera entusiasmo, lo genera es como el afán de destruirla. Pero después se da uno cuenta que es una estructura muy bien elaborada, por supuesto, que es superable, y creo que en mucho sentido ha sido superada, pero que obliga a filosofar. Un poco con él y contra él, como alguna vez escribió por allí un título que se publicó en la Universidad Nacional de Colombia por Juan José Botero. Sí, casi todos los rollcianos escriben contra Rolls, y es la forma como han podido seguir produciendo teorías que se alejan de Rolls, pero en la agenda abierta por él. Porque enseñó un modo de abordar las cosas, un modo muy nutrido todavía del espíritu, de la atmósfera analítica, pero también con una impronta propia de un individuo muy, inicialmente con una gran formación lógica. Eso hay que reconocerlo, y con cierto autismo intelectual. En buena parte, y responde a su pregunta en parte con eso, por el sello de la Universidad Norteamericana que un poco encierra a sus profesores de filosofía, los convierte en profesores, y casi como diría un poco peyorativamente Richard Rorty en profesionales, cosas que son una especie de contrasentivo en Europa, y les permite construir teorías sin el ruido de la gran, del gran público, teorías pacientemente elaboradas, y logran eso. Creo que logran eso. Jesús Greso, entremos, digamos, a un aspecto, aunque sea, digamos, con una explicación sumera para tratar de tener una idea, y es que Rawls responde a la pregunta que es la justicia, y responde a la pregunta que es la justicia, además, con una aclaración metodológica, dice, para poder ordenar las sociedades habría que definir un principio de justicia que plantea un modelo de ordenamiento, y además para esto construye dos conceptos adicionales, el concepto de posición original y velo de la ignorancia. Quiero preguntarle, quiero pedirle que nos explique cómo se relaciona su noción de justicia, la noción de posición original, y la noción de velo de la ignorancia. Yo creo que, a ver, digamos, ya dije que él rescata una categoría largamente desusada en la filosofía política, sobre todo en la moderna. Esa categoría no es tan importante en el pensamiento político moderno desde Hobbes para acá, no es central. Pero a su pregunta concreta, no es tanto cómo la rescata, sino para qué la rescata. Yo quisiera señalar algún desafío fundamental que Rawls enfrenta. El primer desafío que me parece que enfrenta Rawls es un desafío político del momento, que es el colapso inminente del estado de bienestar. El estado de bienestar que en Europa y en Estados Unidos, más en Europa y quizá más en Canadá que en Estados Unidos, pero que en el mundo occidental se implementó tras la Segunda Guerra Mundial, en buena parte para recomponer la economía y la sociedad, y en buena parte para detener el avance del comunismo. Ese estado de bienestar que se levantó sobre bases utilitaristas está siendo sometido a un bombardeo ideológico muy fuerte, está colapsando, es no fácilmente sostenible, y en buena parte por eso que luego se va a llamar el neoliberalismo. Entonces hay que defender, hay que apuntalar el estado de bienestar, pero sobre nuevas bases. Lo segundo, hay una inquietud. Digamos, Rawls es un liberal, y como liberal, para él la justicia fundamentalmente es meritocracia. Es decir, que cada cual obtenga a lo largo de la vida lo que su esfuerzo le permitió conseguir en la meta que se propuso, y que cada cual viva de su esfuerzo. En el fondo yo creo que Rawls nunca dejó de ser un meritocrático, pero ojo, ahora que hay un libro por allí muy interesante de Michael Sandler contra la meritocracia, lo primero que hay que decir de parte de Rawls es que a su modo de ver ninguna sociedad capitalista occidental de las llamadas liberales es meritocrática. Es decir, hay dos fuentes, que sabotean profundamente la meritocracia. Primero, una cosa que llama Rawls, la lotería natural. Es decir, la genética y lo congénito. Nosotros al nacer somos echados al mundo con algunas dificultades y algunas facilidades con las que venimos equipados, y eso nos abre y nos facilita la vida, o nos cierra oportunidades y nos dificulta la vida. O sea, la naturaleza es un desigualador injusto o arbitrario, y si no hay igualdad de oportunidades, no habrá meritocracia que valga la pena. Lo segundo es que, más grave todavía que lo que produce arbitrariamente la naturaleza, es la estructura social de clases, incluso la estructura social de la familia. Todos los componentes, no solamente racistas, clasistas, machistas, homofóbicos, xenofóbicos, que tienen todas las sociedades, sino también el hecho de que las sociedades occidentales son sociedades clasistas. Y con un muelle muy importante que es la familia, que nos abre muchas puertas y nos cierra muchas puertas, porque ahí agregamos facilidades y dificultades. Y en la medida en que haya toda esta estructura injusta, la estructura de clases y en el campo simbólico, cultural, todo esto del racismo, el machismo y el acceso diferenciado a la educación y a la movilidad social, no hay meritocracia que valga la pena. Es decir, si hay que hacer, si vamos a hacer una sociedad justa, habría que neutralizar la arbitrariedad de lo que él llama, la lotería natural y la mucho más indispensable, porque si es injusta, digamos, es complicado llamar injusta a la naturaleza, pero sí es viable llamar injusta a la sociedad, a la orden social, a lo que usted llamó ahora la estructura básica de la sociedad. Entonces, eso sí hay que modificarlo, hay que neutralizar el efecto de la lotería natural y hay que transformar la estructura básica para que podamos decir, ahora sí, que sobre la base de una competencia en igualdad de oportunidades, los que más logran sus, lo que más, los que más se esfuerzan merecen mejores posiciones y mejor salario, mejor prestigio, etcétera. Por lo tanto, los dos principios de justicia de Rawls, finalmente, así engranados, el principio uno y el principio dos con sus dos partes, y el principio de diferencia, como está articulado allí, y lo que llama él el orden léxico gráfico, todo eso está apuntando a una sociedad bien organizada o bien ordenada, en la cual, sobre la base de una igualdad de oportunidades, se premia el esfuerzo. Hay otra cosa que está en el fondo de la teoría rawlsiana, y es la conciencia de la incompatibilidad entre la libertad como ideal moderno occidental y la igualdad como ideal moderno occidental. Esos dos valores, libertad y igualdad, no son tan fácilmente compatibles. Y de alguna forma, si tú promueves demasiado la libertad, socava la igualdad. Y si defiende la libertad a capa y espada, socava la libertad. Él trata en sus principios de justicia, articular igualdad de oportunidades, libertad y premio al esfuerzo. Creo que ese es el mecanismo fundamental de su traer a la justicia. Lo otro es cómo llega a elevar todo eso. Entonces, ahí sí, como usted dice, hay unos artificios argumentativos, una especie de modelo de argumentación que va a alimentarse de dos fuentes. Una fuente de la tradición contractualista, y la otra fuente son teorías de las matemáticas aplicadas a la economía muy en boga en los años 50, que son básicamente la teoría de los juegos, las teorías de decisión racional bajo posición de certidumbre, que él las va a copiar, las va a copiar, las va a traer acá a su disposición, digamos, a su modo de deducción de la teoría, y eso configura unos artificios que va a llamar posición original, y el velo de ignorancia. Esos son como los lugares donde se produce la teoría, en una estrategia de argumentación muy sofisticada, que no solamente se alimenta de las matemáticas o del modelo contractual, sino también que se alimenta de algunas posturas ético-políticas muy prestigiadas. Básicamente, de Hume, una noción que llama equilibrio reflexivo, la noción de jueces imparciales, y de Kant, el imperativo categórico. Todo eso se fusiona en ese proceso de derivación del cual brota la justicia. Sin embargo, tampoco la justicia brota tan directamente, digamos, brota indirectamente de allí, o mejor dicho, más directamente de allí, pero más indirectamente, la fuente última de esa teoría de la justicia es la cultura política. Es decir, esa teoría de la justicia, en el fondo, brota de cierta cultura política que no es universal, que no está en todas partes del mundo, que está en ciertas, en las sociedades que llama él occidentales, democráticas, que básicamente es como el Atlántico Norte, y él recoge algunas intuiciones compartidas en esa cultura política, la lleva a ese dispositivo sofisticado, pone a unos individuos allí a que produzcan la teoría, es lo que se llama la posición original, y luego la saca como lo que normativamente prescribe, y luego la pasa por un filtro que es cuando uno comienza a descorrerse el velo y pasa a la fase constitucional, la fase legislativa, etcétera, los poderes públicos, etcétera. Digamos, hay un proceso como un cónclave, un encierro, la teoría se produce y luego se descorre el velo y pasa al mundo real. Es un poco así, grosso modo, la forma como se produce la teoría, pero en el fondo, él pretende que el sustento de la misma es una cultura política que tienen los occidentales. Y, del fin, nos quedan dos minutos, y quiero hacerte una pregunta para, no más de dos minutos, para poder cerrar sin cortar las ideas, pero quiero recordar al magistrado Carlos Gaviria Díaz, que en su paso por la Corte Constitucional planteó en algún momento, hizo una sentencia aludiendo a John Rawls y a la justicia, y traigo esta historia para preguntarte cuál es tu perspectiva sobre la permanencia de la vigencia de John Rawls, también comparando y planteando otra historia, y es que cuando fuimos estudiantes, tú y yo, y muchísimos que estudiamos filosofía, historia, ciencias sociales, humanas, vimos a muchísimos autores que hoy ni siquiera se recuerdan, y que hace 30, 40 años o 50 se consideran absolutamente sustanciales. Yo enseño filosofía política en maestría de derecho, y es raro cuando uno intenta meter a Rawls allí, que los abogados dicen que tienen que ver esto con el derecho, entonces lo remito a la página de la Corte Constitucional Colombiana, le digo, escriban la palabra Rawls y mire a ver qué les brota, de hecho hay varios textos sobre la presencia de Rawls en el pronunciamiento constitucional colombiano, que sí, comenzó con Gaviria y con otros magistrados, pero tiene un sello increíble, es decir, es un pensador de referencia en el Estado democrático de derecho, el Estado social de derecho, en el neoconstitucionalismo, es un pensador de referencia, también le hizo clases en un doctorado en salud, y cuando hablamos de salud pública, de debate de justicia y salud, aparece Rawls junto con Amartya Sen y junto con Habermas por todas partes. Digamos, la influencia de Rawls fuera de la filosofía está en las políticas públicas, está en los fallos constitucionales, en muchas sentencias, está en la defensa de un sistema de salud más justo, en el caso de Colombia, en las críticas a la ley 100, igual en el caso de Chile y en otros países, de modo que sí hay un impacto muy importante de la teoría de la justicia y de Rawls en las políticas públicas y en los debates políticos sobre la función del Estado, sobre todo cuando se trata de superar el modelo neoliberal. Yo creería que sí, una gran vigencia. Pues, profesor del fin grueso, le agradezco muchísimo su participación en este programa de Punto Crítico, que personalmente considero importantísimo y muy especial, y además creo que es muy interesante poder escuchar a un experto como usted en John Rawls, que sea colombiano, que nos lo explique con claridad y en el lenguaje que podemos entender. Muchas gracias, profesor grueso. Gracias a ti por la invitación y muy amable, y gracias al público por la audiencia. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.